Bueno, nosotros pensamos y deseamos que le vaya bien al Gobierno Nacional, porque si le va bien al Gobierno Nacional, también nos va bien a nosotros. En eso vamos a tener una reunión el lunes con los intendentes y las intendentas. Hay una caída importante de la recaudación nacional, producto también de que se han parado algunos fondos nacionales en todos lados. Pero bueno, Catamarca está bien, Catamarca hay que seguir apostando a la minería. Ahora veo que el turismo sigue creciendo, yo digo, de las crisis se sale hacia adelante. Hay que seguir trabajando, nosotros no hemos parado la obra pública, sí la hemos, digo, parado algunas obras, pero la mayoría siguen, los puentes de Santa María siguen con fondos nacionales, con fondos provinciales. Y bueno, también estamos en una etapa también de negociación, que esperamos tuve reunido con la CAF, que está haciendo la Ruta 43, lo invité a Cinele a venir para la inauguración dentro de 3, 4 meses, tanto el puente que va a Fiambalá, a Las Termas, como la ruta que va a Antofagasta, ya va a estar toda terminada. Y bueno, estuve con la gente del BIT, que son 3 obras muy importantes. Una obra que es las cloacas de Valleviejo y Franco Martesquieu, que estamos esperando que se comience, estamos en etapa de negociación. La obra que está firmado, el convenio con la obra de luz de Santa María Belén, con la empresa, pero bueno, esa obra la estamos viendo. Y la obra, me dijo la gente del BIT, que la obra que va a Frías, del Dique del Bolsón, que está terminado, hasta Quirós, y estamos proyectando de Quirós al recreo, también se licitaría el día 6. O sea que bueno, yo soy optimista, creo que hay que seguir trabajando, hay que cuidar los gastos, obviamente, los sindicatos, todos tenemos que ser muy cuidadosos, digo, los 3 poderes, en el cuidado de los gastos, pero bueno, Catamarca tiene asegurado el pago de sueldo, seguimos algunas pautas, se terminó la negociación con la policía, bueno, el mes que viene tenemos con la educación, yo soy muy optimista, pero también hay que salir de la zona de confort, ir a buscar inversiones, ir a buscar, las empresas tienen que ir a buscar a dónde vender sus productos, así que bueno, en líneas generales, trabajando. ¿Cómo tomó en este caso los dichos del Intendente de la Capital que iría a la justicia en reclamo de fondos nacionales? Bueno, lo que pasa es que hay deudas que son, nosotros estamos haciendo todo el trámite administrativo, pero bueno, ahora estamos en una etapa de negociación y espero que el gobierno nacional entienda que hay que algunas cosas no abandonar, porque cuando uno deja una obra al 80%, también tiene razón el Intendente, ¿no? O sea, pero bueno, tengo confianza que el país en el segundo semestre va a andar bien. Otra cosa que continúa el gobierno es el programa PIO para todas las escuelas. Sí, nosotros estamos poniendo los fondos para la educación, estamos cambiando el sistema también de comedores de los sectores de la acción social, pero bueno, también estamos tratando de mantener la obra pública, la vivienda, pero bueno, hay que salir, hay que salir a vender los productos, hay que salir a Buenos Aires, a otros países, y en eso vamos a seguir apoyando. El primero de mayo vamos a lanzar también una línea de crédito de Capresca, así que bueno, yo soy optimista a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Gobernador, los intendentes estuvieron reunidos con Lucía Corpazzi, presidenta del partido, y le plantearon la preocupación sobre la caída de la coparticipación. ¿Va a haber alguna ayuda para los municipios que están hoy? Es que se les cae a todos, si se les cae a los intendentes, se nos cae a nosotros. Pero bueno, usted sabe que nosotros hemos ayudado a todos los intendentes en el pago del aguinaldo el año pasado, del 100% de todos los partidos políticos. Yo hubo un gobierno con las manos abiertas, o sea, y en eso el lunes me voy a juntar con el intendente. Gobernador, ¿qué análisis hace sobre lo sucedido en Peñas Negras? ¿Pidió informe a la policía? Mañana me junto. Bueno, eso fue un tema de la justicia, nosotros no sabíamos nada. Por el accionar de la policía. Bueno, pero la justicia es la que toma la determinación. Pero mañana... ¿Te sorprendió lo sucedido? No, mañana tengo una reunión con los caciques, es importante. Miren, nosotros como gobernadores, y lo hablaba con Uñac, bueno, ahora con el gobernador nuevo de San Juan, no estamos en condiciones de decir, bueno, no voy a hacer minería, o no voy a hacer turismo, o no voy a hacer todo con control ambiental, social y económico. No podemos dejar ningún sector de la economía fuera de la matriz productiva de los catamarqueros.